Pensaría, como cualquiera de la población, que es un tema sumamente preocupante. De esa manera califica el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, las declaraciones que hizo el testigo criteriado con clave Noé. Tanto ARENA y el FMLN se reunieron con los cabecías de las pandillas y entregaron miles de dólares a cambio de respaldo electoral. Según Noé, el FMLN para las elecciones presidenciales de 2014 y ARENA en los comicios municipales y legislativos de 2015. Yo no voy a pronunciarme ni a favor ni en contra porque desconozco el caso. Además creo que todavía no se ha hecho la investigación a fondo. Pero es bueno que se haga y que la población conozca la verdad de los hechos y que además se aplique la justicia que corresponde. De acuerdo al jerarca católico, se debe de investigar y conocer la verdad de lo que realmente ocurrió. Independientemente que si es verdad o no es verdad, será la investigación la que confirme los hechos. El arzobispo José Luis Escobar Alas también se refirió a la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para elegir al nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Escobar manifiesta que es una lástima que haya intereses partidarios. No se consiguió elegir a tiempo, no porque no se conocieran los distintos perfiles y poder ver cuál convenía más, sino por los intereses de partidos. Si esto es así, pues qué lástima, porque debería elegirse a la persona que más convenga a la nación. Elegir el mejor perfil, la persona más preparada, más capacitada, me parece que no lleva mucho tiempo, si lo están entrevistando, etc. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está acéfala desde el pasado 21 de septiembre y hasta la fecha no hay un consenso entre los parlamentarios. Con imágenes de Eber Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.